No, estamos bien todavía, estamos adentro de la clasificación. ¿Adentro de la clasificación? Claro. ¿Pero qué pasó con este juego, desde tu punto de vista? No, lo que pasa es que el equipo todavía no está en química, cambiamos de refuerzo, pero vamos a venir a llamar hasta esta noche. Y después seguimos ganando, tú lo ves que estamos en la clasificación. El diligente, Richard Ortega, no estamos viendo la banca, no estamos viendo a esos muchachos funcionar. Está jugando nada más con cinco o seis jugadores. Se está comiendo los mocos con Ale Abreu, demasiado cancanche y no hace nada. ¿A qué tienen que pedir para que los fanáticos los lleven el diablo a todos? Perdimos, perdimos. ¿Pero qué es lo que pasa con la clasa? No, suelda que no hay por el domingo, venimos con todo, tranquilo. Pero vienen ajustes, vienen ajustes, vienen ajustes tranquilos. ¿Qué más de la lleno cambia? No, no, para nada, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar la resolución entre todos, a ver qué es lo que se mueve. ¿Puedo esperar mucho? No, pero vamos a reunirnos, yo confío en mi equipo, hay muchos talentos, tanto nativos como de refuerzo, entonces hay que esperar una reunión y pueden venir ajustes, así que no hay que desesperarse. Yo confío en mi equipo. No hay que desesperarse, no hay que desesperarse. No, el equipo indudablemente nos defiende y el equipo que nos defiende nos puede ganar, no hay química tampoco, son muchos factores que afectan el conjunto y mal estructurado, un equipo mal, hay que decir la verdad. ¿Mal estructurado? Sí, 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 mal estructurado, sí, sí, mal estructurado, sí, mal estructurado. ¿Quién te cree que le falta? No, es que está mal estructurado, es que está mal, tú tienes muchos jugadores cargados en la misma posición, entonces es un equipo que no consigue química. No, plaza está bien, plaza. ¿Tú confías que van a ganar? Plaza va a ser campeón este año o va a ser campeón plaza. La plaza le falta un refuerzo bueno, se le fue el mejor jugador ahora mismo que es Juan Miguel Suero, y si él viene, la competencia sigue, pero si ella sigue, yo sigue, no van para ninguna parte.